Hoy, 31 de marzo, saliendo del albergue de Laza, del buen albergue de Laza, empezamos la 32ª etapa. Laza-Sunqueira de Ambía, unos 34 kilómetros. Pasaremos por Soutelo Verde, Tamizelas, Alberguería, Vilar de Barrio, Bóveda, Boadela, Cima de Villa, antes de llegar a Sunqueira de Ambía. Bien, ha estado lloviendo toda la noche, no con mucha intensidad, ahora chispea un poquito. Hoy no nos vamos a liberar del agua. Vamos a entregar la llave en protección civil. Son ellos los que se encargan del control de los peregrinos. Saliendo de Laza. Seguimos por la carretera provincial 113. Entramos en Soutelo Verde. Dejamos atrás Soutelo Verde y ahora nos encaminamos hacia Tamizelas. Tamizelas a un kilómetro y medio. El agua nos ha dado ahora una tregua. Tamizelas. Bueno, ahora ya subida hasta alberguería. Camino complicado. Y rebaladizo. Una gran subida. Se terminó la cuesta. Ahora pararemos ahí en el bar de Luis a comer algo. Rincón del peregrino. Rincón del peregrino. En alberguería. El rollo pena de picota. Vilar do barrio. A 7 kilómetros. Bonito. Continuamos hacia Vilardo barrio. Precioso paisaje. Ahí al fondo, Vilardo barrio. Vilardo barrio. Vilar de barrio. El primer río que encontramos. Hacia Bópeta. Ha empezado a chispear otra vez. Seguimos en Bópeta. Venga. Vamos para allá. Es quietos. Venga. Venga. Vamos para allá. Este tramo. De Bóveda a Bobadela. dar la impresión de que no estamos en Galicia. Ahora sí parece Galicia, porque llueve, escampa, llueve, escampa. Menos mal, ya dejamos la recta, aunque ahora cogemos otra, por Gopatela. Salimos de Gopatela. Ya esto es otra cosa, por este Roblegal. Vamos hacia cima de Vila. Vamos. 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 Un kilómetro y medio para llegar a Xuncair. Albergue a un kilómetro. Albergue de peregrinos, Xunqueira. Un kilómetro y medio para llegar a Xuncair. Un kilómetro y medio para llegar a Xuncair. Albergue a un kilómetro y medio para llegar a Xuncair. Fija.